Ante las dificultades que continúan en la prestación de salud para los maestros, el Sindicato de Educadores de Santander ha convocado a un paro de 24 horas el próximo martes 11 de junio. La líder docente afirma que las quejas han disminuido en el área metropolitana de Bucaramanga, pero en los demás municipios del departamento los profesores están prácticamente sin servicio de salud. Este comité ejecutivo en el día de ayer 4 de junio tomó la decisión por unanimidad de irnos a un paro de 24 horas después de haber agotado un debido proceso y de haber socializado con toda la comunidad santandereana de esta problemática tan sentida. No es digno tener que ir a las calles a reclamar un derecho fundamental como es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Escogimos el 11 de junio por los contextos que se dan en nuestro departamento de tener diferentes calendarios escolares y para poder garantizar también muchas de las acciones que vienen planeando los compañeros y compañeras maestras para finalizar este primer semestre de calendario. Para movilizarnos este 11 de junio por todo el departamento para reclamarle a la fiduprevisora el cumplimiento de una red de prestadores de servicio médico asistencial de armar toda la arquitectura que nos permita entrar a fortalecer este modelo de salud y a tener nuestro servicio sin ninguna intermediación, sin ningún contratiempo y sin ningún proceso de rogar como hemos tenido que venirlo haciendo.